Buenas noches, subteniente Leidy Martínez, comandante sección C de vigilancia de la estación de policía de aeropuerto. Permítame su documento de identificación desde el video que se hizo viral en redes sociales. Permito imponer orden de comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia, establecido en el artículo 35, numeral 1, es de la ley 1801 del 2016, y respetar a las autoridades de policía. Por lo tanto, le exijo respeto a las autoridades, así como la respetamos a usted como ciudadana. Le informo que a usted se le interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el artículo 429 de la ley 599 del 2000. La ley y el artículo habla puntualmente de violencia.